A la pintora Patricia Zoriano le explota el pecho, lleva material explosivo en su interior. Las cosas tienen de sobra que disparar. Disparan desde luego las metrallas. Llevan pólvora en su interior las inocentes campanitas. Fulminato de mercurio llevan las caracolas marinas. Material explosivo y que detona desde el interior tienen los melancólicos laudes. Llevan también material que detona los monociclos que nos atraviesan el cerdo. Dispara el mundo. Mundo disparado, disparatado. Todo lo que nos rodea tiene capacidad de ser detonado. La imagen que desprende un perro que corre hacia ti en el parque. O el perro que feliz atraviesa el parque y el ser de tu existencia. Todo tiene derecho a explotar. Todo tiene esa cualidad cosquillante. Incluso las ráfagas de viento explotan. Porque antes del microscopio o del telescopio estaban los pintores. Patricia Zoriano pinta mundos que reaccionan químicamente. Pinta mundos de azufre. Pinta mundos en colmena donde incluso las abejas llevan nitroglicerina como miel. ¡Vamos! Gracias por ver el video.